Y ahora lo vamos a tener con Paola Brusa, que está a cargo de la presentación del primer salón de joyas de arte que se hace el 6, 7 y 8 de noviembre en uno de los museos más lindos que tiene la ciudad de Rosario, que es el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilio Esteves, hermoso edificio Silo Saiz, y todo a beneficio de los centros municipales de protección a mujeres víctimas de violencia con sus hijos. Buen día, Paola y Maxi, te saludan. Hola, buen día. Bueno, buenos y lluviosos días, diría yo. Qué día para ser fiat, cabrusa. Qué día para quedarse ahí mirando por la ventana. Bueno, yo me voy a quedar ahí trabajando a esta altura, pero lo voy a disfrutar, lo disfruto. Bueno, a mí me encanta trabajar en oficinas los días de lluvia, me traen a paz. Sí. Y es lindo trabajar. A mí me gusta mucho trabajar los días de lluvia, porque primero que no puede salir, segundo que la lluvia te acompaña, el ruidito. No, está bueno. A mí me gusta. Así que bueno, a disfrutarlo. Claro. Y tranquiliza un poco a la gente también. Es como que se para un poco la vorágine. En el tránsito es medio complicado, pero creo como que le quita un poco más de... Le quita un poco de acelere a las cosas a veces. Sí, algunos aprovechan también, ¿viste? Como llueve. Sí. No hago, no salgo. Pero bueno. Igual, no. Hay que vivir, viejo, hay que vivir. Hablando justamente de las redes sociales, yo la sigo mucho a Paola Brusa y me encantan todos los mensajes positivos que siempre transmite a través del Face. Si vos la ves, o sea, realmente está muy buena. Todo lo que yo pongo es lo que me estoy diciendo a mí misma. Me imagino. A ver, es como... Está bueno comunicarlo porque creo que hace bien, o al menos a una, hace bien a alguien, seguramente le va a hacer bien leer algo. Pero generalmente todo lo que escribo tiene que ver con mi pensamiento, mis ganas, o el foco que voy a poner en ese momento, o estoy poniendo en ese momento. Ahora estoy escuchando mucho las grabaciones de Rodrigo Rama. Sí, lo estuve viendo. Estoy compartiendo ahora porque lo conocí en una radio la semana pasada, o la anterior, a mi acusario. Me encantó lo que expresa, la energía que transmite. Y busqué sus grabaciones en internet y todo lo que escucho me parece bárbaro. Me hace muy bien a mí. Y creo que le daría muy bien a mucha gente también. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ahora estamos como en otra... Estos días tienen una vorágine importante. Sí. Sí. Vos que estás justamente hablando... Me oí un poco de tema de lo que vamos a hablar, pero lo resolvemos en dos segundos. Vos estás muy vinculada justamente a la comunicación. ¿Qué pros le ves al avance tecnológico en nuestras vidas y qué contras? Para mí es muy... Tiene esto de estar comunicado con personas que están en cualquier parte del mundo. De manera casi a la par que alguien que vive en tu ciudad. Eso me parece fantástico. Yo tengo mis grupos de colegio, por ejemplo, mis compañeros del colegio en WhatsApp. Y es el único medio por el cual podríamos estar todas comunicadas al momento. Más allá que si llegás a leer, imagínate, 37 chicas en un grupo de WhatsApp. Más allá que a veces te perdiste un día de comunicación y ya te perdiste el tema. Pero bueno, recién ahora estaba leyendo... Me distraje diez minutos leyendo una de las chicas que hablaba de Córdoba, otra que está en Europa viviendo. Eso para mí tiene la tecnología maravillosa, igual que el Skype. Lo que sí me parece una gran contra es reemplazar, por ejemplo, los mensajitos de WhatsApp, que hay gente que tiene como un prejuicio de mandar mensaje en lugar de llamar. Eso me parece que uno... Ahí está el problema. Es cuando vos reemplazás el llamado telefónico por un mensaje de texto. En realidad debería complementar el mensaje de texto. Digo, vos podés, no sé, a una amiga decirle hola, buen día y mandarle un soncito de regalo. Sí. Pero porque tal vez no la llamás todos los días por teléfono a las ocho o las siete de la mañana a un amigo. Pero si vos mandás un mensaje o a un novio, un corazoncito, eso no debería quitar el hecho del llamado telefónico y el encuentro. Exacto. Eso es lo que veo negativo. Es cuando alguien usa el WhatsApp o el mensaje de texto como reemplazo de una conversación telefónica y ni hablar de una reunión o de un encuentro personal. Ese es el defecto más grande. Digamos que hay que entender para qué sirve cada cosa y darle el uso que corresponda. La coexistencia. Coexiste. Ahí está, la coexistencia de las cosas. Bueno, y como una cosa lleva a la otra, yo justamente a Elena Medina, que fue ayer su cumpleaños, le iba a regalar una joya y quería pasar por el salón de joyas y arte que están presentando. Lo que ella tiene que esperar. Lo que ella puede hacer es ir a elegir también, ya que estamos. Anda, vos arregla con Paola, Elena, y después tengo cómo lo hacemos. Yo coordiné con ella, entonces. Y yo creo que ya que estamos, sí, mirá, podés ir, Maxi, y vas a tener una amplia gama o una amplia variedad de piezas, tanto para mirar como para comprar o para, no sé, sorprenderte. En el museo, gracias a Dios, en este salón de joyas y arte hay una gran variedad de expositores, desde los más de estilo o los de estilo clásico a los llamados de joyería contemporánea, que según ellos mismos es como una zona gris de la joyería. Para mí este es un mundo totalmente nuevo, el de las joyas. Esto es una idea que a mí me trae Sara Ricardo, que es joyera y es tazadora, y ella viene y me cuenta que tiene la idea de juntar y hacer una exposición. Esto te estoy hablando de hace meses. Sí. Me encantó la idea y nos pusimos a trabajar en eso, en el armado, en la búsqueda de los expositores, y el entusiasmo que presentan los joyeros es enorme y para mí eso es muy importante, porque ellos son parte fundamental de la energía del evento, de la exposición. Así es que desde este jueves, viernes y sábado, de 15 a 21 horas, pueden ir al Museo Esteves, van a pagar una entrada de 30 pesos, que no es nada. No. No es nada. El beneficio, como bien decías vos, de los centros para mujeres e hijos en situación de violencia. No es nada, pero ya que podemos, sumamos un granito de arena y es lo que estamos invitando también a la gente a sumarse, no solamente porque les guste la joya, sino también porque estarían colaborando de una forma que prácticamente no se siente con esta gente. Así que bueno, van a haber un montón de expositores y después algunos de ellos van a obtener a la venta algunas piezas y así que bueno, nada, ya estamos en la cuenta regresiva. Ahí estamos. Bueno, también invitamos a la audiencia, más allá de eso, a quien no conozca o quien quiera volver a entrar al Museo Firma y Odilo Esteves, es uno de los inmuebles mágicos que tiene la ciudad. Es un lugar para, además, uno le pasa por la puerta tantas veces, tantas veces y tal vez no reparo, no conoce lo que hay ahí adentro, que realmente es... Bueno, te cuento, eso es algo que sí me estaba olvidando, que está bueno que lo recuerdes. Entonces, el Museo Esteves es mágico, como bien decís vos, yo creo que es uno de los museos de arte más lindos del país. Sí. En su apariencia, cuando voy a entrar, parece chico, pero no es nada chico. Lo que pasa es que, claro, está decorado tal cual la época original, no se movió nada, está en los muebles, las ubicaciones de los muebles y demás, y los ambientes, alfombras, cortinas, pinturas, muebles, camas, sillas, está el comedor, hay una colección de abanicos divinos, bueno, esculturas de todo tipo, hay realmente, y lo que vos decís es lo que a mí me llamó la atención, que hay gente que no sabe dónde está el museo, o, por ejemplo, o personas que fueron con el colegio y no volvieron, a pesar que el trabajo de la administración, de la dirección, del museo, es increíble, porque están, te digo, el trabajo de restauración que hacen sobre algunas, sobre las piezas, la administración, ellos son muy celosos, aparte del cuidado de cada sillón, de cada cuadro, de la ubicación, del piso, del arreglo, de las aberturas, porque aparte todo eso tiene unos marcos de madera tallada, una cosa increíble. Entonces, cuando a mí alguien me preguntaba en estos días tres motivos por los cuales ir al salón de joyas, yo le decía, bueno, por un lado, porque van a haber un montón de expositores que van a exponer sus piezas, por otro lado, digo, vas a recrear tu vista, si te gusta, para mirar, por otro lado, vas a ayudar al centro, y por el otro lado vas a poder detenerte y meterte en el túnel del tiempo, porque ese museo realmente es vejísimo. Sí, sí, vale la pena. Bueno, Pau, gracias por el contacto y entonces, recordamos, invitamos a la audiencia. Los espero a los dos en el museo, este jueves, viernes y sábado, de 15 a 21 horas, para que vengan a conocer a algunos y a otros, se van a sorprender con los expositores, con las cosas lindas que va a haber para mirar y también para comprar. Así estaremos. Bueno. Gracias. Un beso, buen domingo. Buen domingo para ustedes. Adiós. Estuvimos en contacto con Paola Brusa, 6, 7 y 8 de noviembre, el primer salón de joyas y arte en el Museo Firma y Odilio Esteves. 30 pesos la entrada, beneficio de los centros municipales de protección a mujeres víctimas de la violencia con sus hijos. Las mentiras, mentiras son, pero aquí las hacemos realidad. La mentira perfecta.